Un paro para el taller, pero un paro para el taller Tenería, para el chiquitón Ama, sabotele para el chiquitón Ama, el mítico de pueblo Tenería, para el man para el barril, viste Ah, el chiquitaja Tenería Paruma, paruma, paruma Bailan a corral de voz Te voy a arrojar con el mena y el más correas Bailan a corral de voz A la bailan a corral de voz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!